Grupo Cero Televisión Buenas noches Buenas Hola Estas noches son muy luminosas Sí, son muy de mañana Ya estamos aquí de nuevo en ellas Y bueno, ¿cómo pulsa la actualidad? ¿La actualidad? ¿Qué actualidad? Acaba de hacer su primer meeting después de tres meses ¿Quién? Trump Ah, Trump Dice que es un fin muy polémico porque se lleva a cabo en Tulsa Que es un lugar donde ya en su tiempo hubo un gran acontecimiento de represión a los negros Es simbólico entonces, lo ha hecho ahí, estudiado, vamos Sí, hubo 300 muertos, hubo devastación de la ciudad, incendios Entonces, como una provocación, ¿no? Que en medio de esta situación, ¿no? De, nuevamente, de, bueno De reivindicación del maltrato a la comunidad afroamericana Que vaya justamente ahí a hacer un meeting Claro Bueno Qué raro, ¿no? Trump provocando Provocado, sí Pero las elecciones son ya mismo, ¿no? Que también en algún sentido tiene ahí Todo lo que está pasando El tema también de las elecciones Porque rara también una parte conservadora del país Como reforzarla Pero claro Vamos a ver qué sucede Parece que ese discurso le puede dar más votos Un discurso radical Y además que haya un discurso en contra Y no le va a dar más votos Sí, porque vemos que siempre hay como una división, ¿no? Que es como que se repite en todos los países Siempre hay un extremo en un lado, un extremo en otro Y ahí es como Como que no Como si no se pudiera hablar, ¿no? Como si hubiera un extremo en el que Unos votan por una parte, otros votan por otra Y hay cosas que ni siquiera se ven Sí, digo que es como Estamos en la igualdad Sea un extremo o sea otro Siempre es extremo Entonces no Yo no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Porque nos hacen creer eso Pero por ejemplo Si dijéramos hay un extremo Que tiende a la derecha Y un extremo que tiende a la izquierda Al comunismo, al socialismo Pero no es así Porque todo aquello que tienda Hacia el comunismo o socialismo Está demonizado totalmente Está perseguido como un terrorismo Contra el capitalismo Ayer estuve viendo Algunas informaciones Sobre movimientos Un poco revolucionarios De marxistas Y leninistas Etcétera Que bueno Algunos derivaron En grupos armados En movimientos Que intentaban Un poco Atentar contra ese establishment Dominador Que pone de manifiesto Bueno, que a lo mejor Ahora está como más Enmantiguado En la sociedad ¿No? Parece que nos da igual todo Pero que pone de manifiesto Que no existe Tan libertad De opción De que usted Vale, estamos en una democracia Usted es de la derecha Y yo soy de la izquierda Y que elijan Los ciudadanos Vamos a ver En Estados Unidos Todo lo socialista O marxista O comunista Es considerado Terrorista Entonces me parece que Que es una ilusión Eso de que Existe esa opción De optar Bueno Digo, mientras Mientras No pase que haya Una persecución Ni un encarcelamiento Todavía Es que no se hace Hay persecuciones Aquí en España Ha habido A Podemos Que lleva poco tiempo En la política Y que desde un primer momento Ha sido un movimiento Que ha Bueno De hecho ha llegado A estar en coalición En el gobierno Les han inundado De denuncias Falsas Es decir Muchísimos obstáculos Para demonizar Esa posición Cuando ni siquiera Han estado en el poder Cuando ni siquiera Es demostrable Que eso De lo que le acusan Sea cierto Cuando También es un poco peligroso Porque es como Dar más importancia A los A lo que hace la derecha Por su cuenta Que es peligroso Y que es una pasada Pero Me parece que por ahí Habría que mirar Que todavía siguen funcionando Las Digo Que las instituciones Funcionan Que se hacen leyes Que se llevan adelante Leyes Que no es que Eso que es lo que domine Pero no se cumplen Que no se cumplen Las leyes Que están corruptas Están corruptas Las instituciones Es decir Que gobierna La derecha No solo en España Es decir Gobierna Y usa El poder Aquellos que Ostentan El poder Económico Y que no es El pensamiento De izquierda Usan ese poder Lo usan Ese poder Bueno Incluso a nivel europeo ¿No? Ahora que estamos Por Porque la banca europea Nos preste Un dinero Para salir de la crisis Ahí incluso se ve Que no se está a favor De realmente el país Solamente son intereses políticos Está la derecha Continuamente cargando Contra Contra si lo hacen bien Lo hacen mal Y al final Pues Es como ir en contra mismo De las personas Del pueblo ¿No? A eso me refería También con esa Con esos extremos ¿No? Que realmente No están trabajando Como políticos Para 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 continuar ¿No? Para seguir en un futuro En el pueblo Derechos sociales ¿No? Sino que les da igual Pisar a quien sea Si no se aprueba Da igual Con otras condiciones Y es como pisar Constantemente Porque yo entiendo Lo que dice Cruz Que es lo esperable ¿No? Que existan leyes Que además se generan Pues en Estamentos democráticos Donde hay representación De diversas formas De pensar Y que esas leyes Deberían cumplirse Cumplirse Por igual Para todos los ciudadanos Que deberían Ser Gestionadas Por el poder judicial Que debe ser Independiente Del poder económico Entiendo que eso Es lo que Se plantea Como democrático Pero es que Luego en la práctica Vemos Que las leyes Se aplican Para unos Y para otros Que además Son los que roban Los que son corruptos Que no se aplican Esa que Son de que El mundo es justo No es justo No es justo ¿Cómo dice Virginia? ¿Qué dice? Con lo que estáis Conversando Es la ilusión De que el mundo Es justo De que gana el bien Y no Por eso hay que Y no hay fallas ¿No? Hay que ir Porque de frente Es imposible A mí me parece No se puede Ir de frente Es Bueno Es David contra Goliat Digo que Hay avances Porque Vemos que podemos Por ejemplo Que es una izquierda Muy light Pues va haciendo Sus avances Poquito a poco Y de estar en la calle A estar ahí De vicepresidente De gobierno Pues es un Es un paso importante Pero Yo creo que hay una ignorancia En todos ¿No? Porque habría que empezar A leer la crítica Desde la crítica De la razón pura A la crítica Del manifiesto Para entender ¿Qué es la crítica? Porque no están enterados De lo que es La crítica Ellos creen Que la crítica Es socavar El piso Al otro Y no hay No es eso la crítica La crítica Es un pensamiento Nuevo Que se tiene Que ir formando En base A los errores Que vos notas Del otro Pero acá no Notas el error Y lo matas Lo denigras Le querés Mover el piso Y eso No es ninguna crítica Eso es Una ignorancia Sobre el poder Por lo menos Lo que se lee En este país ¿No? De la derecha No es crítica Es una cosa Bastarda Lo que están haciendo De insultos Pero no hay Ni un pensamiento No hay pensamiento Porque No tienen No tienen pensamiento Hay que adquirir Un pensamiento Político Pensamiento Es una ideología Donde una clase Poderosa Aglutina El poder económico Y con ese poder económico Cuida Para que El poder político No atente Contra ese poder económico Digo que Las Las personas ricas Viven en Urbanizaciones Protegidas Por gente armada De que se protegen De los ladrones No se protegen De los ladrones Protegen No se van a proteger Si los ladrones Son ellos mismos Si esos son Los que no aceptan Ninguna ley No ves que no hay ley No ves que lo que está Haciendo Trump Con matando tanta gente Y el otro Bolsonaro No hay ley Entonces ¿Con qué querés Que hagan? Esa es La ignorancia En el poder Yo creo que también Los votantes Tienen un grado De responsabilidad Que hay que educar Al pueblo Eso es lo primero Que hay que hacer Sí, pero para poder Defenderse de la propaganda Porque acuérdate Que también El que gana Las elecciones Es el que tiene Un presupuesto mayor Es decir Más dinero Para poner En la difusión De su candidato La presentación De su candidato Y el ser humano Es muy sensible A la propaganda Al marketing Se deja engañar Con Bueno, sí Se deja engañar Con mucha facilidad Pero ayer me encantó La interpretación Que hizo Menosa Cuando dijo Que la toledana Cuando llamaba terrorista Al padre De Pablo Iglesias En realidad A quien se refería Es a Casado Que cada vez que habla Hace que el PP Pierda 14, 15 votos ¿No? Es que sean todos Bueno, es otra ignorante La Cayetana Es otra ignorante Habla Habla como la señora De Barrio Norte De allá de Buenos Aires Que está en contra de todo Y no tiene un pensamiento En la cabeza Si no conoce La historia de España ¿Eh? Que no conoce La historia de España Habla de... Bueno, pero no porque sea Argentina Sino porque sea del PP No, porque no le interesa Porque quien del PP Conoce la historia No le interesa Eso, eso ¿Quién del PP Conoce la historia? Porque no hay un ejercicio De la historia Oiga, a mí me parece Que los chicos De la izquierda Son los que mantienen Viva la historia Porque estudian De la cabeza De lo que pasó En España Que son los únicos políticos Claro, estudiaron Ciencias políticas ¿Cómo no van a saber? Ayer leí Ciencias políticas Contra la ignorancia De un pueblo Que sube al poder Así, de esa manera Ayer me leían Un texto De Noam Shotsky De una entrevista Que le hacían Y dice que en el año Cuando muere Franco Viene a Barcelona Y hace varias conferencias En distintos lugares Y dice Yo les hablaba De la historia de España ¿No? Veníamos Acababa de morir El dictador Y le hablé De un fenómeno Antes de la guerra En el 34 De una represión En Oviedo De los campesinos Que habían ¿No? Habían Establecido Una república Democrática Independiente ¿No? Y dice Los masacraron Los masacraron Pues esa gente En el 76 O cuando muere Franco Dice No conocía Ese fenómeno Histórico Español Esa represión Que se había ejercido Es decir Que hay un desconocimiento Total De los hitos Históricos Represivos De tu propio país Entonces Como Uno va Y no se entera De nada Y claro A él le sorprendía ¿No? Pero si están En el régimen familiar ¿No ves que atacan A las familias? Atacan a la familia De Pablo Por ejemplo ¿Qué tiene que ver El padre El abuelo? ¿Qué es eso? Es que están Encerrados En una cosa Muy familiar No tienen pensamiento No tienen Tienen un pensamiento Religioso Y nada más Y punto Como vi La bandera española Ahí colgada En la puerta De una iglesia El otro día ¿Qué tiene que ver La bandera española Que es el Estado En el medio De la religión? Entonces la religión También forma parte Del Estado Bueno En la dictadura franquista Franco Alió esas dos cosas Para fortalecer Su poder ¿No? Aquí Siempre ha sido así Ha estado mezclada La religión Con la política Sí Tuvo Tuvo su En Estados de represión Siempre Se utiliza Claro Como mecanismo Represor La religión Está muy mezclada Con la política También a nivel internacional Claro Pero también viene Como del modelo anterior ¿No? Porque ahora En el capitalismo La sobredeterminación Es económica Sobre todo Los establecidos ¿No? Antes En el feudalismo Ideológicamente La religión Tenía un poder ¿No? Estaba lo económico Y la religión Tenía un poder Sobre cuándo Realizar ciertas cosas ¿No? Ahora Esa religión Está sometida A ese poder económico Pero que también Quiere Tanto que Participa El pensamiento religioso Participa De la política Para no perder Ese poder ¿No? Entonces está ahí Porque es un poder Económico también Pero fíjate Que fíjate Que te has ido Al medioevo Hablar de El feudalismo Pero hay La religión Mandando cohetes Queriendo habitar Marte y la luna Y qué sé yo La religión No es del siglo XXI Pero escúchame Incluso en el feudalismo La sobredeterminación Era económica Nunca ha sido De otra manera Porque la producción Estaba determinada Por cuándo Había que cosechar Cuando había que plantar Cuando había Pero ideológicamente La iglesia La iglesia Utilizaba Su influencia Sí, claro Porque eran los que Tenían Los que controlaban También lo económico La iglesia Que también cobraban Y van a hacer Pero Siempre es igual Lo que pasa Es que yo creo Que la religión También ha cambiado Un poco Porque también El hecho De que este papa Que es más moderno Que tiene también Una ideología Que tiene un pensamiento También incluso Diríamos un poco Más psicoanalítico Me parece que también Se ha transformado Un poco Sí, pero el papa No llega No llega Su ideología No llega a las iglesias No llega A lo que dice El discurso Que dicen los curas No llega Al uso del dinero O donde vemos En nuestro país Por ejemplo Que la iglesia Aglutina la educación Privada Que la iglesia Aglutina Una gran cantidad De inmuebles Que no paga impuestos Que recauda A través del IRPF Una gran cantidad De dinero Eso El papa No llega ahí No Porque es impura También Ese organismo La iglesia Como el Estado Es impuro Tiene derecho Y tiene izquierda Tiene los cardenales Que siguen apostando Por la pedofilia Y por todas Las artes Esas que tienen Que no es No tiene nada Que ver con El catolicismo Está fracturada No se te escucha Olga Más alto Uno Uno de los Jerarcas De la iglesia Dijo Que era más grave El aborto Que la pederastia Sí Cuando le estropean La vida Para siempre A los niños Y eso Y eso No es tan grave Como que uno Decida Digamos Que no nazca Alguien Que todavía No tiene Exactamente vida Bueno Pero es una Confusión mental A un nonato Comparándolo Aunque A un nonato Todavía no ha nacido Comparándola Comparándolo Con un Con un Ser humano Con un humano Que ya tiene un desarrollo Tiene una inserción En la vida Tiene ¿No? Entonces ahí Hay cosas Que no se Que no se van a poder Arreglar Hasta que pase Mucho tiempo Yo no sé Que es Que es lo que Tiene que cambiar ¿No? Enfrentarse a la iglesia Y al estado ¿Queréis? De frente Anda Que no sois Enfrentarse al estado Que se les lleva Cuestionando Desde hace siglos Y no se ha podido Transformar nada Sí Dice que lo que ha avanzado En el hombre Es el objeto técnico Pero el hombre No ha avanzado Adiós Educación y salud Claro Por ahí Incluso ahí Es donde no No dejan entrar Nada nuevo La salud No dejan entrar Ahora sí Resulta que hay países Que se supone Que son menos Desarrollados Que nosotros Y están teniendo Muchísimas menos Muertes Ahora frente A la pandemia Porque están Utilizando Otros Métodos Terapéuticos ¿No? Como plantitas Y ozono Y cosas naturales Y eso está Funcionando mejor Que nuestros Desarrolladísimos Medicamentos Producidos por los laboratorios Bueno aquí acusan Al gobierno español De dictadores Por habernos confinado En casa Como una medida Paliativa Del contagio Y como una contención De esa situación Y le acusan Que nos ha privado Los derechos ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Claro Pero es una contradicción Porque a la vez Que protestaban Porque en el 8M Todo el mundo salía A la calle Manifestándose Y ahora también Se contradicen Diciendo que no Que tendríamos Que no tendría Que haberse ocasionado Y que claro Con el riesgo Del confinamiento Era una medida De necesaria Pero es que Era como una contradicción Entre uno y otro Por una parte Dicen que sí Y por otra Luego dicen que no Entonces Es como que da igual Lo que digas Porque siempre Van a estar en contra Aunque sea para Preservar la salud Para no Si es que hasta para Para el estado de alarma Es que estaban en contra Y luego también Estaban en contra Diciendo que hay que ver Que la manifestación Que hemos salido a la calle Y por culpa del gobierno Se ha contagiado a todo el mundo Y ahora cuando ponen Estado de alarma Dicen que no Es que claro Es como No sé A favor de que están De que estén ellos En el poder O de preservar La salud de las personas Se les ve Está todo atado con alambres Si dejó aquel que se murió Dejó todo atado Pero lo dejó atado Con alambres Que se rompen Porque la verdad Mientras en otros países Más pequeños Y más pobres Armaron una brigada sanitaria Para todas las catástrofes Acá están aboliendo Los primeros pasos De la salud pública La atención privada Está ganando Estaban los hospitales Privados Con camas libres Con camas libres Cuando la salud pública Tenía abarrotado De pacientes Hasta los No sé Los pasillos Los pasillos Los hospitales Y los otros tenían ¿No? Entonces Y ahora Esa sanidad privada Que se ha logrado Tanto tiempo Le está pidiendo Al gobierno Que le indemnice Por el dinero Que no ha ganado Es que es muy fuerte Muy fuerte Claro ¿Qué ocurre con esto? Que la gente No quiere saber nada De la política Y la gente Dice Mira que me dejen En paz Porque Es una contradicción Tras contradicción ¿Cómo es este reinado? El reinado Es una monarquía Parlamentaria Parlamentaria Monarquía Parlamentaria Tendría que estar En el parlamento El rey Entonces ¿O cómo es el asunto? El rey no tiene que estar En el parlamento ¿Eh? El rey no tiene que estar En el parlamento Bueno, pero ¿Por qué Entonces se llama Monarquía parlamentaria? Monarquía parlamentaria No forma parte Del parlamento Que es el pueblo Que habla El parlamento Si hay monarquía Y hay parlamento ¿Eh? Si hay monarquía Y hay parlamento Se suma Ah, pero Sí, pero Sin la I De la conjunción Claro No sería eso En España tenemos un problema Para sumar Tremendo Ya cuando queremos Conseguir un logro Queremos cargarnos Al rey Cuando queremos Si viene la derecha Se quiere cargar A la izquierda Es como Aniquilar al otro Anular Pensar todos igual Cuando realmente En España Hay tantos pensamientos Que ni la izquierda Se puede poner de acuerdo Muchas ocasiones ¿No será mejor sumar? Ahora les da Con la casa real Vamos a la casa real Pues un movimiento En contra de eso Inmenso Porque hay gente monárquica Porque España Es eso también Entonces es como Si siempre La mitad quisiera Acabar por la otra mitad Es un rollo Es repetido Y con pulsión A la repetición No hay tercero Es un aburrimiento Ya Es que No hay tercero No hay Ni una brecha de luz No hay tercero Están los buenos Están los buenos Y los malos Están el cielo Y el infierno Están el demonio Y está Dios Bueno Viste Más de Hegel No llegaron Ni a Hegel Todavía En el pensamiento No hay terceridad Para que haya terceridad Tiene que haber Un poco más De justicia ¿No? La justicia También está comprada Porque la justicia También hace las diferencias ¿No? Digo Una La ley La aplicación de la ley Marca La diferencia Lo que está permitido Lo que no está permitido Lo que unos pueden Y otros no pueden También eso son Pero es que es una nebulosa Horrible Cuando hablan del gobierno Diciéndole lo mismo Que han hecho ellos O sea Es como una proyección Constantemente ¿No? Es como una Locura Es una cosa muy Muy psicótica Pero pasa a nivel mundial Claro Para los amigos La mano Para los distantes La ley Así es Para los amigos ¿No? Todos se cubren Si son amigos Pero qué impresionante ¿No? Esa frase Porque es realmente Una frase Que vale para La historia del humano ¿No? Es como La historia de la humanidad Es así A mis amigos Lo dejo pasar Y a nosotros Impongo la ley Es una cosa Precisa también ¿No? Claro De repente Aparece el código 155 Ya aparece ¡Ah! Ahí está Dios Que nos llama a misa ¿Escuchamos? ¿Las campanadas? Aquí también se escucha Yo los escucho aquí ¿Sí? Las doces Eso Bueno Qué agitación ¿No? Esta cuestión También Ahora El objeto técnico Progresa Progresa Y el hombre No progresa Pero el hombre No es el que Tiene que manejar El objeto técnico No tiene que tener Ideas con respecto Al uso Del objeto técnico Entonces ¿Cómo puede ser Ese escalón Que El objeto técnico Progresando Y el hombre Abajo Y cuando es el responsable De manejar El objeto técnico Es la superestructura La que no cambia Mira Hoy he visto El ayuntamiento De Madrid En el gobierno De anterior De Ana Motella Había vendido Vivienda pública Que promueve Y construye El ayuntamiento Para personas Desfavorecidas ¿No? Había vendido Esas viviendas A fondos buitre Es decir Había ¿No? La perdón Desecho de esas viviendas Y ahora Hay carteles Que ponen Que a las particulares Que vendan su vivienda Pues que Van a destinar 15 millones de euros A comprar viviendas De particulares Para destinarla A esa vivienda pública Entonces es ¿No? Es Es todo el tiempo Despilfarrar El dinero público Es no tener Una Política Determinada ¿No? Acaban de vender Despilfarrar Regalar a fondos buitres Viviendas Que son un derecho De las personas Que ahora Esos fondos buitres Pues claro Quieren echar A esos inquilinos Para especular Con esas viviendas Y ahora Quieren comprar Viviendas particulares Para ofrecerla No sé Es todo De propósito Un negocio Entre ellos Claro Claro De unos y otros Negocios Las residencias De Madrid Residencias de ancianos Parece ser que están En manos De empresas constructoras Sí Los fondos buitres Y alguna empresa Especializada En residencias De mayor Son capitales No son españoles Los capitales Los fondos buitres No Pero algunas De las empresas Que tienen Residencias De ancianos Son empresas Españolas De las grandes Tienen diferentes Empresas De muchos De distintos sectores Sí Igual que las Fundaciones Capio Por ejemplo Que compraron Los hospitales También tienen Una cadena En Europa Donde intervienen También capitales Españoles Sí Diversifican Esas grandes Empresas Constructoras Han diversificado Su inversión En salud En colegios Y tal Diversifican Pero claro Eso que hace Que solo Les interese El gasto O el ingreso Lo que se ha visto Ahora Que esas Pequeñas residencias Que eran gestionadas Por personas Que trabajan Empresarios Que se dedican A eso Pues han cuidado Han cuidado A sus profesionales Han cuidado A sus personas mayores Donde ha habido Muchas menos muertes Esas otras Grandes empresas Pues han descuidado Bueno Algunos de los Médicos O empleados Que trabajaban Se dieron de baja Inmediatamente Porque claro No le daban Los medios De seguridad Y dice Que algunos De los ancianos Que luego han hablado Dice claro Todo el personal Que había Era gente Que yo no conocía Era gente Contratada nueva Y nos tenían Encerrados En la habitación No podíamos salir No podía tener Contacto con mis compañeros Yo veía Como salían Coches fúnebres No nos decían Ni pío Y era una situación Imagínense 90 días En esa situación Viendo como Otros se van muriendo Y tú Encerrado en tu habitación Sin estar atendido Por el personal Que te atendía siempre Y claro Situaciones Dantescas Y una muerte De muchísimas personas Pues bueno Muchos se tendrían Que morir Porque les tocaba Pero otros No les tocaba Pero no han sido Atendidos adecuadamente ¿No? El coronavirus No les tocaba Sí Por la pandemia Como son los mayores Como ya Eso no les tocaba ¿No? No, es medicina La medicina de guerra Se hace en la guerra Esto En la guerra Se atiende Al que puede Seguir sirviendo Y al que no sirve Para nada Se lo deja morir Pero es medicina De guerra Está descrita Y emplearon Esa medicina De guerra Al que no hay No sirve para mucho O que ya está Hay que dejarlo morir ¿No? Qué terrible Vale Es terror Sí, pero además Se les prohibía Acceder a los hospitales Una orden Para que no les sacase Fue más todavía Es horrible Digo, algún día Tienen que pagar Si no pagan En este mundo Porque existen Estas contradicciones Pagarán Algún día Porque el hombre También tiene que dar cuenta De sus propias Perversiones ¿No? El otro día Le entrevistaban A la presidenta De la comunidad De Madrid Y en la entrevista Reconocía Que ellas Habían gestionado Las residencias Y la sanidad Y luego se desdificó Y es decir Que son mentirosos Compulsivos Y les da igual Les da igual Creen que eso Va a ser impune Pero no es impune Pero algo de culpa Tiene que haber ¿No? Cuando se denuncia Públicamente así Porque fue un lazo Fue una contradicción Y claro ¿Y cuántos han muerto Por enfermedades ¿No? Por infartos Que está hablando También de una culpa Que eso Claro La justicia divina Actuará ¿No? No ¿Que quién paga Todo esto? ¿Quién paga? Decís Los jerarcas No van a pagar Porque ellos No pagan nada Porque no reconocen Ninguna deuda Para nadie ¿No? No hay deuda simbólica Eso que decían Que no hay tercero No hay deuda Simbólica No tienen deuda Entonces ¿Quién paga? Ellos no van a pagar Paga el pueblo El pueblo Pero como en la edad media El pueblo En la miseria Asumido Bueno Pero algún día Se levantará el pueblo Ya se levantó Ya generó ¿No? Cuando el pueblo También no puede más Acaba saliendo Y acaba rompiendo Lo establecido Y acaba hablando El pueblo es más Dura más Que los gobernantes Entonces También tendrá Sus límites ¿No? Está enfermo Está sin trabajo Está tal Ahí es cuando se levanta Claro No tiene la que perder Es que las revoluciones Se forman así Por las grandes injusticias sociales Se tendrían que preguntar ¿Por qué hay revoluciones? ¿Por qué hay movimientos? Que algo Estás pisando al otro Claro El otro A ver Hay masoquismo Pero ya A tanto Bueno La china Que fueron casa Por casa Y eso sí Eso sí Que funcionó Bueno Creo que Con la justicia En la mano Creo que Que esto No tiene remedio Creo Bueno Pero es que está bien Darnos cuenta Porque me parece Que la La gran Enfermedad Que yo veo Es que hay muy poca gente Que sabe En qué mundo vive ¿No? Entonces Que no sabe Lo que es un ser humano Que no tiene Información Digo Que falta mucha cultura Mucha cultura La cultura general ¿Qué es un ser humano? Desde el psicoanálisis Tiene que hacer Tiene que hacer Y enciérrate En ese cuadrículo Pero que nosotros ¿No? Que estamos ahí Trabajando en la difusión Que tenemos La posibilidad De utilizar ahí Las redes Que es fabuloso Y donde podemos Desde nuestro trabajo Ir difundiendo Un poco Lo que vamos aprendiendo ¿No? Que digo que es fantástico El trabajo que vamos Vamos haciendo Cada uno Ahí desde ese lugar Y que vamos Compartiendo Nuestro Nuestro crecimiento Nuestro aprendizaje Para que Somos ambiciosos Es como si quisiéramos Ya cambiar El mundo ¿No? Pero también Estamos poniendo Nuestro granito De arena A mí me parece Porque la transformación Es desde uno La alegría Porque el estado Es tan fuerte Que si yo no hago Un trabajo Pues caigo en eso Pienso que ¿No? Que todo depende De esas marcaciones De esos prejuicios Que me ven del estado Entonces Yo tengo que hacer Un trabajo Para yo no caer Porque es tan fuerte Que claro Me voy de vacaciones Y si caigo En principio Le placé ¿Qué vamos a hacer? La playita El sol Ah, que pequeña vacaciones Digo claro Le temo Digo ¿Y dónde voy a caer? Tengo que seguir O ir a la playa O que la playa La playa La manca Por ejemplo El desaliento También es un arma Que utiliza Los estados Contra aquellos Que pueden pensar Algo diferente ¿No? El desaliento El desaliento También es importante No caer En el desaliento ¿No? Bueno Pero nosotros Como somos un grupo Es mucho más difícil ¿No? Caer Claro Digo que en eso Que hay un Sí, un grupo Que te pide que leas Que estudies Que te semanalices Que escribas Los vecinos Te tiran Piedras Te apuchean Te tiran Que es astera Bueno y nos tenemos que ir Porque tenemos una cita Ah sí Eso Una cita Porque a mí mucho No me interesaría caer Siempre y cuando Caigan los brazos De otro Qué bonito Qué bonito Qué romano Hay que seguir soñando Hay que seguir soñando Bueno un abrazo a todas Adiós Y seguimos Que todavía no estamos de vacaciones Seguimos Todavía no Todavía no Hasta luego Hasta luego Un día casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí Se me canta ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 917581940 Pintando en casa Un espacio de creación Conversaciones Música Actualidad Poesía Y mucho más Con Miguel Oscar Menasa En Grupo Cero Televisión Gracias por ver el video Gracias.